Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este ratón de papel, así sería nuestro modelo finalizado para hacerlo necesitaríamos una hoja cuadrada, acá la tenemos y en este caso para que sea el color de afuera de nuestro ratón tiene que estar en la parte trasera, yo voy a utilizar el color más claro por eso pongo este acá, porque este color no se va a notar, en cambio el celeste sí y lo primero que vamos a hacer es marcar una diagonal justo así, listo, desdoblamos y ahora marco la otra diagonal listo, luego que tenemos esto, ya tendríamos una línea central y esto doblado así, ya no desdoblamos, lo dejamos en esta posición luego vamos a agarrar este de acá y lo voy a llevar hasta este punto lo que voy a hacer lo marco, pero la medida que vamos a usar, que tendría que ver en este pequeño espacio sería algo de tres dedos a dos dedos depende como les quede, esta sería la distancia luego voy a agarrar este mismo pedazo y voy a hacer que a la hora de doblarlo coincida en esta esquina y en esta esquina a ver, lo hago y les explico, ya de nuevo justo así esta sería la oreja de nuestro ratón y como les dije tiene que chocar en esta línea donde pasa la línea central, este punto y también en el punto de acá lo dejamos así y ya el último paso sería llevar esto hacia atrás así que yo giro me guío en este punto y en esta línea para que me quede lo mejor posible y voy a doblar hasta que y a ver, marco y voy a doblar hasta que choque con esto de acá significa que la puntita no tiene que pasar hacia atrás solo en esta zona ya estaría listo nuestro ratón ahora le voy a hacer la cara agarrar un plumón negro y vamos a hacer acá esto así después tres rayas y el ojo el ojo lo rellenan todo de negro y acá la nariz también a ver primero hacer los contornos y ahora sí relleno todo ya me faltaría un poco y listo y listo está completado nuestro ratón de papel bueno esto sería todo no olviden en suscribirse y dejarle su like y 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